Con el permiso del señor alcalde, vamos a abrir el sobre que contiene el acta del jurado y que dice lo siguiente. En San Sebastián de la Gomera, siendo las 19 horas y 44 minutos del día 7 de febrero de 2015, se ha reunido el jurado designado al efecto para elegir a la reina infantil del carnaval de San Sebastián de la Gomera 2015. ¿Recuerdan? Después de una amplia deliberación y teniendo en cuenta que se han cumplido ampliamente todos los datos a tener en cuenta, comportamiento, elegancia, desenvolvimiento en escena, etc. Este jurado recuerda por unanimidad emitir el siguiente veredicto. Así que vamos allá. En primer lugar, vamos a imponer el título de Princesa de la Fantasía a la niña... ...Genovela Rodríguez Sáez. En representación de Mary Poppins, le impone la banda Doña Teresa Gutiérrez, concejala de pieza. Muchas gracias San Sebastián. ¡Madre mía! ¡Qué nervios! Para imponer otro título de Princesa del Carnaval a la niña... ...Angelina Piñero Santana. En representación de la Doña María de Sumería Colón, le impone la banda Don Víctor... ...Gimea, primer teniente alcalde... ...el San Víctor, que le da su placa como enlora riva. Seguimos adelante con la lectura del acta del jurado para imponer el título de princesa de la simpatía, la niña Rebeca Padilla Capricán, en representación de Murna Las Guasonas. Ahí está la doña Teresa Gutiérrez, reina infantil del carnaval de San Sebastián de la Buena 2015, la niña Beatriz Suárez Pineda, en representación de Sonido Junior y El Kilo. Le va a imponer su centro, ahí está, nuestro alcalde don Ángel Luis Castilla, con esa placa honorífica como nueva reina infantil del carnaval. Y también sus correspondientes regalos, y ahí está Carmen, la princesa, la reina.